el gobernador Pedro Pierluisi enmienda la orden ejecutiva en torno al COVID-19 reduce el espacio que debe ser ocupado por personas que estén en centros comerciales en tiendas en lugares públicos cerrados incluso en iglesias y en restaurantes hablamos de este tema y de la nueva variante sudafricana localizada ya confirmada por las autoridades de puerto rico con el doctor gabriel martínez infectólogo de la escuela de medicina de ponce saludo doctor gracias por estar con nosotros saludo gracias a ti por la oportunidad básicamente la enmienda a la orden ejecutiva del gobernador se puede resumir en el aforo del 50 al 30 por ciento se reduce había sugerencia de que se cerraran las playas las marinas que los domingos hubiese nuevamente un cierre dominical comercial que se suspendieran todas las actividades públicas de hecho el municipio ya que lo están haciendo alguien que estaba ahí quien estaba encimando que se prohibieran los gustos porque ha habido también brote en actividades religiosas pero básicamente lo que dice es esto el aforo esto es suficiente doctor o hay que hacer algo más en su apreciación y la sociedad enfermedad infecciosa de puerto rico él lanzó las recomendaciones bastante agresivas que yo entiendo que son bastante oportunas considerando el el trend velada la tendencia que estamos viendo de los casos de cobi en esto en estas últimas semanas así que yo entiendo que cualquier restricción en este momento no creo que vaya a ser efectiva o suficientemente efectiva por lo menos por lo que hemos estado viendo y lo más que me preocupa es la fiscalización porque podemos poner cualquier tipo de restricción puede ser al cien por ciento pero si no se fiscaliza y no se lleva apropiadamente pues de nada nos vale y lo mismo obviamente en las entradas en los aeropuertos sabemos que una de las de las vías de comunicación mayor son los gatherings o las reuniones familiares y está el setting del trabajo pero el setting familiar es de las cosas que más a nosotros nos preocupa porque las personas salen en bonches a celebrar a la fiesta y piensan que pues como mi yo me estoy comportando de esta forma pues mi familia se está comportando de la misma en sabrá dios en otro pueblo en otro sitio de la isla y lamentablemente eso no es correcto eso no es cierto de las cosas que más vemos es que uno o dos familiares viajan y tienen a reunirse con la familia y entonces se reúnen todos y ahí es que surge la salta de casos uno de corrido detrás de los otros así que me preocupa la fiscalización más que la restricción y porque la pregunta es quien va a analizar que en los centros comerciales está el 30% en los restaurantes está el 30% quién va a fiscalizar eso exactamente y cuando lees la orden ejecutiva verdad te habla de los de los centros comerciales y te dice que tiene que ser a 75 pies y que tengas que estar en las bahías y no puedes anclar a 200 pero realmente van a fiscalizar eso hay personal hay suficiente personal para eso suficiente fiscalización como para eso es lo que siempre ha habido de problemas pero por lo menos cuando estaba la ex gobernadora si vimos bastante acción en unos momentos determinados que esperamos que los municipios vuelvan y retomen lo que se hizo en aquella ocasión por los municipios operaron mucho por lo menos recuerdo en el municipio de ponce verdad que estaba bien a la vanguardia con eso inclusive la ex goberna la ex alcaldesa usó unas muertas por encima de lo que el el gobierno de puerto rico había puesto así que yo espero que sí que los los entes municipales sean los que retomen este proceso de fiscalización de hecho de las peticiones que hizo en las últimas horas la asociación de alcaldes que se reunió virtualmente y plantearon mediante un documento una pedido al gobernador para la orden ejecutiva lo único que ha sido complacido de ese pliego de peticiones es el asunto del aforo. Ellos pidieron el cierre de las marinas, el cierre de las playas, pidieron que se regrese totalmente a la modalidad de empleo, de trabajo virtual. ¿Usted diría que esas recomendaciones así le suenan como que son mejores que lo que el gobernador ha aprobado? Pues mira, vuelvo y te menciono la tendencia que hemos visto en los casos. Yo entiendo que hay que ser bien agresivo, principalmente porque estamos trabajando con unas manifestaciones clínicas a través de unas variantes o mutaciones que no sabemos cuán estables están en la población nuestra, ¿verdad? Sabemos cómo se han comportado en otros sitios en los Estados Unidos y en el mundo y por lo que estamos viendo correlaciona mucho con la velocidad con que esta tendencia sea manifestada. O sea que tenemos que ser agresivos. Hay que ser agresivos en la forma en que se monitorea todo esto, principalmente el comportamiento de esas variantes, que ya hemos visto que poco a poco han ido saliendo una a una y yo estoy seguro que están todas aquí. Y algunas de ellas son de mucha preocupación desde el punto de vista de infectividad y potencialmente de virulencia o de cambio de la capacidad de hacer daño. Doctor, la Sociedad de Enfermedad Infecciosa de Puerto Rico, como usted dice, hizo una serie de planteamientos y recomendaciones. Y una cosa que me dijo la infectóloga pediátrica, que es una de las líderes de la organización, me dijo en las últimas horas, es que ella está preocupada por la infección en niños y está preocupada por cómo se está manejando el asunto de las escuelas. Porque si bien es cierto que parece una medida razonable en principio cerrar las escuelas, hay que vincularlo con las otras cosas que estamos haciendo en el resto de la sociedad, en muchos lugares del mundo lo último que se cierra es la escuela. Antes se cierran otras cosas y nosotros estamos dejando las otras cosas abiertas y hemos cerrado la escuela, a pesar de que es una indicación de la Asociación de Pediatría Americana hacer todo lo posible por no cerrar las escuelas porque los niños necesitan la escuela para su salud y para su protección. ¿Cuál es su reflexión sobre esto que ha dicho esta? Yo creo que diste en el clavo en esa última palabra, en la protección. A veces yo miro el comportamiento de los padres con respecto a los niños en esta situación, principalmente cuando están fuera de la escuela y me pregunto si realmente están más protegidos estando en un setting controlado como en la escuela que con los mismos padres. Porque obviamente los tienen en las casas, se los llevan para las tiendas, para los supermercados y obviamente los exponen y cada día hemos visto que han ido a un aumento los casos pediátricos. Se han ido aumentando poco a poco las complicaciones en pediátricos. Y no hay evidencia de que sea porque las escuelas abrieron. Correcto, correcto. O sea, que lo que estamos viendo básicamente son niños que se están infectando en el ambiente, en el ambiente de sus hogares. Volvemos a lo mismo, la amenaza que representa el que las personas en sus hogares no sigan unas medidas apropiadas de biocontención, ¿verdad? y asuman que pues todo el mundo lleva el patrón de distanciamiento y tiene mascarillas, etcétera, iguales que ellos y no es así. Lo sabemos porque obviamente cuando llegan a los hospitales y por ejemplo yo lo que hago es manejo ambulatorios a través de compañeros, lo mío más me concentro en un hospital como casi siempre son las enfermedades infecciosas y cuando le preguntamos a las personas usualmente no, yo no salgo de mi casa, yo no hago nada, etcétera, y yo, ah, ok, pero tú me dices esto, pero fíjate que tu sintomatología me dices que empezó hace tres días pero te hiciste la prueba hace una semana y media atrás, ¿por qué? Ah, pues porque fue que estuvimos en una fiestecita de cumpleaños y hubo gente que allí salió enferma y cuando venimos a ver de 20, 30 a 18, 20 salen positivos, o sea que ese es el comportamiento que estábamos viendo en la comunidad y obviamente estos padres se llevan a los niños. Claro, claro, y el asunto es también que el Estado ha observado esa conducta irresponsable de la sociedad, de todos nosotros y entonces ha dicho que la responsabilidad es del ciudadano, pero decía otra ejecutiva de la sociedad de enfermedad infecciosa que el Estado no puede seguir repitiendo que esto se va a resolver con la decisión de cada ciudadano de ser responsable porque el Estado tiene y quien me lo dijo es una médica pero parece una abogada diciendo me dijo verdad la doctora Otero me dijo que el Estado no puede renunciar a su deber constitucional de garantizar la salud y seguridad de su ciudad y parecería como que el Estado está poniendo toda la carga en el ciudadano pues ah bueno como ustedes se están descuidando y están yendo a fiestas y qué sé yo pues yo no voy a hacer más nada ¿cuál es tu análisis sobre eso? Mira como abogado lo miro también desde el otro punto de vista y sí constitucionalmente sabemos que el Estado tiene una obligación de parents patriarca y lo que se llama policy in power y nosotros como ciudadanos tenemos ese derecho a que el Estado asuma esa responsabilidad sí obviamente nosotros tiene que haber un balance y la población tiene que cooperar ¿verdad? porque el Estado no puede estar en todos sitios al mismo tiempo y no tiene la capacidad ni los recursos para eso y obviamente los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte pero si ve el Estado que esto no está dando resultados pues entonces las medidas tienen que subir en énfasis para preservar y conservar la seguridad y la salud a través de la obligación que tienen de parents patriarca y obviamente de eso concuerda con la doctora Otero el Estado no puede seguir escudándose en que nosotros estamos siendo irresponsables si los resultados son los que estamos viendo de que no está habiendo ese control pues obviamente el Estado tiene que intervenir porque hay muchos que no tienen para poder proveerse esa seguridad como son los ancianos como son las personas indigentes o sea los niños que a veces pues obviamente los tenemos que salvar de las irresponsabilidades de los adultos usted cree que hubiese hecho una diferencia que cerráramos los comercios los domingos que es una cosa que sugirieron a otros infectólogos que ha sugerido incluso a los alcaldes usted cree que eso hubiese sido una buena decisión pues mira lo que te mencioné ahorita cuando empezamos de que cualquier tipo de restricción más que una liberación o flexibilización en este momento va a ser más efectiva que lo que tenemos definitivamente pero obviamente mientras más podamos encontrar a esas áreas donde hay ese hacinamiento o aglomeración de personas definitivamente es sabio y por eso es que por ejemplo los cultos una de las cosas que se les está pidiendo cuidado con el canto sabemos que el cantar el reír en volumen lo que hace es generar turbulencia de partículas infecciosas que se van a estar manifestando en el ambiente y van a saturar el ambiente son más fáciles de ser inhaladas así que todo lo que implique aglomeración en un ambiente cerrado donde no haya una circulación apropiada de aire pues definitivamente es de riesgo y ahora ahora si se canta con la mascarilla puesta que en la iglesia católica es lo que yo he visto no sé si en la iglesia evangélica eso está pasando si se canta con la mascarilla puesta se evita el contagio bueno se evita el contagio se evita el acúmulo o la la precipitación de partículas grandes ¿verdad? pero las partículas pequeñas que ya sabemos que en el caso de COVID pueden ser suficientemente pequeñas como para viajar distancias y distancias considerables no necesariamente porque estas mascarillas se saturan el ambiente dentro de la mascarilla se satura y entonces obviamente la mascarilla no es sellada y la gran mayoría de las mascarillas que estamos utilizando no son N95 porque ni aún las KN95 ofrecen la seguridad de estos N95 o hasta N100 así que todas esas medidas que puedan proteger la circulación de partículas infecciosas son necesarias una de las cosas que hemos dicho y que le hemos mencionado siempre a los comercios y con todas las ayudas y todas las cosas que han salido y préstamos etc muchos de los de los negocios cerrados hace rato pudieron haber hecho cambios en sus sistemas de filtración eso no sale tan caro como la gente piensa y lo digo porque en los hospitales los tuvimos que montar en cuestión de menos nada ¿verdad? y utilizar los recursos que habían y los ingenieros estructurales están para eso y ayuda muchísimo y siempre le hemos aconsejado que a los comercios que los utilicen eso no se está haciendo eso no se está haciendo muchos no muchos no de hecho sabes que hasta el movimiento este de de Lady Gaga y otros artistas para hacer estructuras seguras desde el punto de vista de circulación ¿verdad? y de que tú puedas ir a un edificio y ese edificio esté con una con una identificación de que es un edificio seguro para tu estar de eso se basa en que se hagan las estructuraciones necesarias para evitar el que se acumulen las partículas infecciosas y las posibilidades de contagio en sitios cerrados doctor tenemos ya la variante sudafricana en Puerto Rico confirma el secretario de salud tengo una nota aquí que dice que Carlos Mellado confirmó el hallazgo de la variante de Sudáfrica B1351 que es catalogada por las autoridades médicas como una que genera más preocupación se identificó un brote de contagio en el área metropolitana son siete casos revelados tras el brote seis personas tienen la variante británica y una persona tiene la variante B1351 las personas contagiadas por la variante británica son personas con la secuencia de la vacuna completa ¿cuál es su reacción a esto? ¿qué significa esto? Sí estoy completamente seguro de que nosotros tenemos todas las variantes que puedan estar circulando en los Estados Unidos entre ellas las tres demás preocupación que son las clasificadas por el CDC de mayor preocupación junto con las californianas y las de New York que son las que acabas de mencionar ¿verdad? la B1117 la B1117 la B1351 y la B1 que es la de Brasil la de la sudafricana de las cosas que más preocupa actualmente es la protección que pueden conferir los plasmas convalescientes como tratamiento y la vacunación porque sabemos que la concentración de anticuerpos neutralizantes que se generan después de la infección y después de la vacunación se ven reducidos ante la presencia de esa variante específica por casi seis diluciones después de siete diluciones usualmente ya ese plasma o ese suero que venga acompañado de anticuerpos neutralizantes tiende a perder efectividad así que como se está acercando a ese borderline de esas siete diluciones pues es de las más temidas y obviamente porque tiene una capacidad de un 50% más de transmisibilidad que la variante original de Wuhan de la China o sea que obviamente se nos está complicando el panorama está complicado y de hecho vuelvo y repito mi apreciación y por lo que sé de que estas variantes estaban aquí hace más tiempo de lo que pensamos sé que el patrón de comportamiento en los diferentes municipios principalmente los que están en zona highly red de rojas de caliente muy probablemente es adherido a este tipo de variantes con la preocupación de que hay que tener mucho cuidado con la tecnología diagnóstica y de tratamiento cuando se manejan estas variables estamos en un tiempo donde estas variantes son muy volátiles y no sabemos exactamente su comportamiento en todas las poblaciones y obviamente la nuestra todavía no la conocemos porque ahora que se están empezando a garantizar que las tenemos pero los patrones y tendencias de crecimiento tan abrupto lo que indican es que obviamente pueden altamente estar relacionados a este movimiento de variantes parte de las personas que tienen acceso a nosotros que se están conectando con nosotros están en Facebook y tenemos algunos comentarios y señalamientos si quieren hacer preguntas aprovechen que está el doctor Gabriel decepción total Puerto Rico necesita más restricciones por lo menos dos a tres semanas para bajar los contagios en vez de poner un vendaje pusieron una curita dice Johanna Arlín pusieron una curita doctor te diría que ese es un comentario afortunado y plausible es bastante ilustrativo te puedo decir que es bastante ilustrativo de lo que probablemente necesitamos como te dije y como te mencioné cualquier restricción que se haga en este momento bienvenida sea y estoy seguro que va a ser cierto grado de efecto como he mencionado anteriormente en varias entrevistas siempre me ha preocupado la forma en que estamos manejando una enfermedad de efecto contagiosa epidémica porque no es lo que se supone que se haga verdad siempre cuando hay una enfermedad infecciosa principalmente aquellas que no tienen cura y que no tienen un armamentario mayor de tratamiento las medidas de biocontensión tienen que ser extremadamente agresivas y usualmente por tiempo prolongado hasta que no desaparece hasta que no se registra el último caso por más de dos a cuatro semanas consecutivas se supone que las medidas no se flexibilicen y eso obviamente no es lo que hemos visto en ningún momento ni aquí ni en los Estados Unidos así que de hecho en Estados Unidos la situación es peor ellas están jugando las grandes ligas con unas concentraciones de gente tremenda o sea y yo personalmente fui a misas fui a misas a misas en Estados Unidos ahora en en Pascua por supuesto domingo de Pascua y habla todo el mundo con su mascarilla pero eso que hay aquí en las misas aquí de que de que uno se sienta y como que el banco es para uno no apiñados allí o sea no hay tal cosa como distanciamiento físico eso es así y tenemos que estar mirando a Estados mira como siempre lo menciona en estos días mira como estamos con Michigan ¿verdad? ya las autoridades de salud ya están levantando la preocupación de que no tienen cama para mucha gente en sus hospitales y en sus en sus dispensarios de salud así que estamos viendo unos repuntes que son son considerables y unos repuntes de miedo que no es para que la gente cree histeria pero para que creen conciencia de que esto todavía no se ha ido y de la forma en que se está comportando es preocupante es preocupante más comentarios por Facebook llegan aquí con señalamiento que el doctor va a comentar cualquier vacuna es eficiente o alguna no la recomienda saludos desde Uruguay doctor nos pregunta Jessica Caticha pues mira Jessica hasta el momento las vacunas de Pfizer y Moderna han demostrado que son bastante seguras y de que son bastante eficientes controlando por lo menos hasta el momento las diferentes variantes que están circulando hoy salió un estudio que liberó AstraZeneca que ellos mismos hicieron comparando los problemas de la coagulación que se ha visto con las que utilizan los vectores de anero tanto AstraZeneca como la de Johnson & Johnson y ellos reclaman de que tanto Moderna como Pfizer también tienen casos de estos tipos de coagulación sin embargo por lo menos la experiencia en Puerto Rico gracias a Dios no ha sido mayor con este respecto ¿verdad? así que por el momento hasta que no tengamos más data contundente respecto a la de Johnson & Johnson y obviamente la de AstraZeneca que está retenida pues por el momento Pfizer y Moderna son las dos que de Johnson & Johnson será liderada en algún momento yo entiendo yo entiendo que sí y estoy seguro que la de AstraZeneca también aunque no sea aquí en los Estados Unidos porque obviamente lo que miramos son beneficios versus riesgo ¿verdad? y si miramos que de cada millón hay uno cuatro casos pues realmente si miras la cantidad de COVID con mortalidad es mucho mayor así que el beneficio es claro con respecto a los riesgos lo que pasa es que obviamente saldrá con unas indicaciones y unos warnings o unas advertencias para que las personas sepan a lo que se pone si Sandra Álvarez Nieves pregunta ¿cuánto baja el porciento de efectividad en las vacunas con las nuevas cepas? pues mira eso lo están estudiando y lo están estudiando significativamente sabemos que en el caso de la de Suráfrica es de las que más temida o de más preocupación tiene con respecto a esto ¿verdad? por la baja en los anticuerpos neutralizantes necesarios para controlar la infección sabemos que es más bajito que el usual pero hasta el momento ha resultado ser efectiva y de hecho las poblaciones donde se han utilizado estas vacunas que tienen altas concentraciones como en Suráfrica y en Inglaterra y en Brasil donde han salido estas diferentes cepas han logrado por lo menos cierto grado de control tenemos más preguntas y más comentarios pregunta mi madre de 78 años esto lo dice María Ramos Hernández pregunta mi madre de 78 años se puso la primera dosis de Moderna presentó mucho adornecimiento de la cabeza mareos por más de 10 días ahora es esporádico y leve o sea que ha ido la reacción ha ido cediendo debe ponerse la segunda dosis ella es paciente cardíaca es una de las preocupaciones ¿verdad? en términos de los efectos adversos que puedan tener la vacuna hay un portal hay un site específico para del departamento de salud y de las mismas vacunas para reportar este tipo de efectos adversos yo le exhorto a que lo dialogue con su médico primario ¿verdad? para ver qué tipo de enfermedades de otras enfermedades de base puede tener que puedan estar contribuyendo a esto porque los síntomas si se han prolongado no deberían de ser pasados por alto y pues obviamente se podrían considerar que puedan estar asociados a la vacuna Yemil Ron pregunta ¿son los anticuerpos monoclonales intravenosos efectivos con las nuevas variantes? excelente pregunta sí hasta el momento sí pero las variantes de preocupación como las que mencionamos ahorita ¿verdad? las tres de Suráfrica la de Inglaterra y la brasileña así como las californianas han demostrado que son de preocupación porque no se sabe exactamente qué efecto pueda tener en estos anticuerpos monoclonales los anticuerpos que se producen por vacunación y los anticuerpos que se generan cuando hay una infección y que se donan como parte de un plasma convalesciente hay data muy contradictoria todavía la que tenemos es suficiente para seguir exhortando a que sigamos vacunando porque se ha demostrado que sí que es efectivo en una población considerable pero hay data que dice que sí que podría afectar la efectividad de estos monoclonales bien importante mientras más concentrados sean los anticuerpos en mayor su efectividad en contra de estas variantes por eso es que en la utilización por ejemplo del plasma convalesciente se prefieren unidades de plasma que sean con títulos altos y altos quiero decir suficientemente altos como para poder sobrepasar el efecto neutralizante que se pueda perder otra participación a través de facebook live anthony suárez cómo es posible que hayan hospitalizado con covid teniendo las dos vacunas que hayan hospitalizado con covid de gente que ha tenido las dos vacunas siempre se dijo que si se contagiaban iba a ser algo leve pero dice anthony hospitalizarse no refleja que sea leve eso es una buena es una buena pregunta lo importante aquí anthony es que ninguna vacuna es 100% efectiva y ese es el mensaje que siempre hemos tratado de llevar no todo el mundo va a responder igual generando inmunidad o protección cuando se vacuna eso es lo que se conoce médicamente como la idiosincrasia o sea que cada cuerpo cada persona reacciona a algo específico en este caso las vacunas de una forma particular el grosso de la población que es el que cae en la efectividad del 90 al 95% moderna Pfizer y que caía en los 60 a 70% AstraZeneca Johnson & Johnson se comportan de esa forma pero hay los extremos que no se van a comportar igual así que hay personas que estén vacunadas que lo que se espera y para lo que fue diseñada la vacuna era para que hiciera una enfermedad asintomática subclínica o leve sin progresar a complicaciones como puede ser la parte respiratoria a la muerte pero siempre va a ver quien sí progresa por eso es que es tan importante y el CDC siempre y el Dr. Fossey ha sido bien enfático en eso si usted no tiene necesidad de exponerse no se exponga y si se va a exponer protéjase porque no estamos todavía trabajando con una inmunidad de rebaño suficiente como para bajar virus circulante en la población o en el ambiente y obviamente te podrías infectar tenemos una última participación porque el tiempo se nos acota Medi Roth Gilda algunas personas que no han creado anticuerpos pueden ponerse la vacuna aquellas personas que no han creado anticuerpos pueden ponerse la vacuna no entiendo bien la pregunta pero voy a tratar de contestarla de dos vertientes si fue que le dio el virus y no hizo anticuerpos porque se le midieron pruebas de anticuerpos en sangre si se la pueden poner y no debe estar dependiendo de eso si son personas que tienen problemas de inmunodeficiencia creando anticuerpos estas personas tienen de por sí una inhabilidad para montar una respuesta inmunológica que es lo que se espera ante la vacuna y podría ser que no sea completamente efectivo en ello pero de todos modos beneficios versus riesgos yo me la pondría si porque a lo mejor no lo ayuda pero tampoco le hace daño correcto o si lo genera protección aunque sea poquita la que pueda generar vale la pena verdad cuando yo estaba en el colegio San Vicente se decía lo que no mata en vuelta gracias gracias por estar con nosotros de verdad que ha sido muy ilustrativo y nos ha dado muy buena reacción de todo lo que está pasando y de las medidas ahora del gobierno de Puerto Rico gracias gracias a ti Penchi le saludo siempre el doctor Gabriel Martínez infectólogo de la escuela de medicina de Ponce Puerto Rico mi nombre es Luis Penchi para la revista de medicina y salud pública cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia de医 José Brasile de los últimos días el 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 o el 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 Gracias por ver el video.